¡Mamá! ¡Mamá! ¡Esa mujer! Está bien. ¡Ay, no, por Dios! Está saltando por el otro lado. ¡Dios! Sam, no mires. Es común. ¿Cuánto estuve inconsciente? Tres días. ¡Abel! ¿Ves? ¡Abel! Está saltando por el otro lado. No habla con nadie, incluyendo a la policía, sobre lo que pasó. ¿Y ellos quiénes son? ¿Mamá? No lo entiendo. Ella es nuestra hija, Preyde. Hace siete años, cuando desapareció, ella era ciega. Tu hogar. Recuerden a la chica Preyde, la chica milagro. ¿Recuerdas alguno de los eventos que llevaron a tu desaparición? Yo no desaparecí. Estuve presente todo el tiempo. Necesito ayuda. Necesito a cinco personas y que sean fuertes. Voy a contarles mi historia desde el inicio. Me preguntaron cómo recuperé la vista. La mejor historia es cómo la perdí. Todos murieron, incluyéndome. Si te quedas, hay un precio. No puedo ver nada de nada. Una experiencia cercana a la muerte. Moriste. Entonces, ¿conoces a personas como yo? Llévame contigo. Estúdíame. ¿Jap? Déjame salir. Todos aquí morimos y volvimos. Él estaba intentando mapear qué es lo que la gente llama al otro lado. Él estaba matándonos una y otra vez. Esto te mostrará el camino. ¡Enfermero! ¿Puedo ver? Hay varias dimensiones, realidades alternas. Las SM eran como el modo de viajar por ellas. Katun me había dado un obsequio. Los movimientos. Los movimientos nos permitirían viajar a una dimensión permanentemente, quedarnos ahí. Sal, creíste que eras indispensable. Para mí, tengo el movimiento. Cuando regreses, los habrán sido a otra dimensión. Voy a enseñarles los movimientos. Vamos a abrir un túnel a otra dimensión. Viajearé allá y los rescataré. Homer. Voy a encontrarte. No puedo cambiar su destino. Pero puedo ayudar a que lo alcancen. ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! Pero puedo ayudar a que lo alcancen. NFON